Y es momento ahora sí de hablar con los creadores de esta serie que todo el mundo está esperando, El Reino. Quiero decirles que no son familiares porque comparten apellido, pero acá estamos con Claudia y con Marcelio Piñeiro. Gracias, chicos, por este ratito para hablar, para meternos un poquito en el detrás de esta creación. Gracias a vos, Javier. Un placer. Bueno, primero, primero que todo, la verdad que felicitaciones por el proyecto y preguntarles, quizás, Claudia, ¿cómo arranca la idea de contar esta mezcla entre política, religión, esta oscuridad también que tiene cada uno de los capítulos? Bueno, la verdad que el proceso creativo de cada uno de nosotros es particular, ¿no? Cuando uno dice, ¿de dónde surgió? Y en general se te mezclan cosas, ¿no? Cosas que viste, cosas que escuchaste, intereses particulares. Concretamente con la serie, Marcelo y yo nos propusimos escribir algo juntos, empezamos a tirar ideas de distintas historias. Coincidimos bastante en cuanto a qué tipo de series nos gusta, cómo nos gusta contar, pero también en cómo miramos al mundo, ¿no? Coincidimos bastante en algunas preocupaciones del mundo que hay, sobre situaciones del mundo actual. Y se nos ocurrió esta historia que tenía mucho que ver con algo de lo que estamos viendo en las tres Américas, quizás no tan claramente en Argentina, pero sí lo podíamos pensar como, bueno, ¿qué pasaría si, no? ¿Qué pasaría si un político considera que necesita los votos que le faltan, que se los puede dar un pastor evangelista, que coinciden en sus agendas de mirar el mundo de una manera muy conservadora y de controlar los derechos individuales, sobre todo los derechos que tienen que ver con la sexualidad, etcétera? Bueno, ¿qué pasa si? ¿Qué pasa si si lo convoca y el otro le dice que sí, ¿no? En un contexto que puede ser el argentino, pero que también es universal. Y así fueron surgiendo, pero siempre pensando la historia a partir de los personajes, ¿no? Pensando los personajes y los personajes nos fueron llevando a la trama, cada uno de ellos. Y hablando de los personajes, Marcelo, preguntarte también por el elenco, ¿no? Porque ser quien es, ser el director de esta ficción y tener tremendo elenco, debe haber sido también maravilloso pensarlo y que finalmente les digan que sí, ¿no? Sí, realmente fue fantástico, porque nosotros cuando escribíamos con Claudia decíamos, qué bueno si Emilio lo hiciera a Peretti, qué bueno si Elena lo hiciera a César de Morán, qué bueno. Y nos servía para imaginar, para escribir, para pensar esos personajes. Bueno, después uno nunca sabe en ese momento si las agendas, si les interesa el proyecto, si tantas cosas. Pero bueno, la verdad que se dio el elenco soñado. En ese sentido, hay que agradecerle toda la gestión a KIS, la productora que se hizo cargo de la producción del proyecto, y a Netflix, ¿no? Que nos apoyaron en ese sentido en todo. Pero bueno, y trabajar con ellos, no te voy a mentir, es muy fácil. Son gente muy talentosa. Son muy buenos. Tenían una gran capacidad de pensar un talento enorme, una entrega brutal. Entonces, era muy, muy placentero trabajar con ellos. Muy placentero. Un periodista me ha preguntado hace un rato si tantas estrellas... La verdad que ninguno funcionó como estrella. Todos funcionaron actores. Queriendo poner lo mejor de sí mismo para los personajes, etc. Así que fue... No solo fue fácil, sino que fue un enorme placer. No fui el único director de la serie, te aclaro. Realmente, yo dirigí cinco capítulos. El 1, el 3, el 5, el 7 y el 8. Y tres capítulos, el 2, 4 y 6, los dirigió Miguel Coan. Perfecto, perfecto. Chicos, quiero preguntarles también, porque esto es importante para la gente que esté viendo esta entrevista, que esta producción fue invadida por la pandemia. Tuvieron que frenar y demás. ¿Tuvieron que acomodar algo con respecto al guión? ¿Tuvieron que dejarlo de lado justamente por lo que seguimos viviendo? ¿O pudieron seguir camino con lo que habían escrito? No, mirá, hubo que nosotros cuando vivimos la pandemia teníamos un poco más de la tercera parte de la serie filmada. Bien. Y cuando retomábamos, sabíamos que cuando retomáramos íbamos a tener que manejarnos con protocolos muy estrictos. Creo que los primeros que iniciamos rodaje en Argentina. Sí. Después del confinamiento del año pasado. Así que bueno, eso sí implicó replantear algunas cosas del guión. Disculpame. A tienda, a tienda. Seguimos con Claudia. No, la verdad es que cuando replanteamos muchas cosas nos benefició, te digo, porque tuvimos la posibilidad de repensar conflictos que no se podían resolver de la manera que estaban pensados, porque no se iba a poder filmar de esa manera con los protocolos nuevos. Empezar a pensar, bueno, ¿y de qué otra manera contamos este conflicto? Y aparecieron cosas que también aparecieron porque ya conocíamos a los personajes más, porque ya habíamos visto cómo lo interpretaban los actores, porque ellos le habían sumado cosas. Entonces, llegamos a resoluciones que nos satisficieron más que lo original, ¿no? La verdad que a veces cuando tenés que hacer esas cosas decís, qué lástima que voy a perder esta escena que era tan buena o que nosotros creíamos que era tan buena. Y lo que nos aparecía era superador y eso nos puso muy contentos, la verdad. Está buenísimo. Ustedes dos vienen del mundo del cine, por supuesto, y siempre en un corte final quedan muchas escenas por fuera. ¿Sucedió lo mismo con esta gran película? Que han quedado cosas afuera que dicen, ah, yo lo hubiera puesto. No, bueno, no sé si lo hubiera puesto porque la sacamos, pero hay escenas que saqué con dolor, que me gustaban mucho como habían quedado, que estaban muy bien, pero que sí veía que en el total del relato funcionaba mejor sin ellas. Pero sí, hay escenas que estaban de verdad buenas, que costó mucho quitarlas. Pero bueno, es así, el proceso de edición es eso, uno sabe que hay cosas que uno sacrifica, no porque no hayan quedado buenas, sino porque, bueno, en el contexto es mejor quitarlas. Los tengo a los dos y obviamente que les tengo que preguntar porque si no la gente me va a matar cuando haya terminado de ver la serie. ¿Hay propuesta de temporada 2? No me digan, no te puedo decir, me lo van a decir igual. No, no, es que, bueno, se verá eso, eso se verá, sí. La verdad que sí, ideas hay, pero se verá. Nosotros, por lo pronto, ahora con Claudia, estamos craneando otro proyecto que no tiene nada que ver con El Reino y que nos tiene muy, muy entusiasmados. Y después, bueno, El Reino, veremos. Nosotros ya, más o menos, tenemos el proyecto. ¿Proyecto televisivo o cinematográfico? No, no, es una serie también, es una serie también. Mirá, qué bien, bueno, hicieron buena dupla, me gusta, espectacular. Nos quedamos con nada, nos quedamos con nada más. Viste como cuando vas a un restaurante que te sirven algo muy bueno, pero que querés más, viste, querés más, más de ese postre. Nosotros como espectadores queremos más, así que va a estar buenísimo, seguro. Chicos, en serio, se va terminando el tiempo, un placer poder hablar con ustedes, gracias por la serie que nos entregaron, queremos nuevas temporadas y un placer hablar con ustedes. Muchas gracias. Lo mismo, Javier, un abrazo fuerte. Nos vemos, un abrazo. Si te gustó este video, dale like, compártelo en tus redes sociales y suscríbete a mi canal.